Konnichiwa! Hola amigos, soy Mayu. Pues hoy vamos a aprender cómo se come el sushi correctamente. Pues hay varias reglas para comer sushi, pero hoy vamos a enfocar en salsa de soja. Y primero voy a hacer el ejemplo omak. Pues hay muchos extranjeros, se echa mucha salsa de soja en el plato. Y luego coger nigiri. Y así mojar, mojar salsa de soja. Eso es muy mal, porque este arroz tiene mucha salsa de soja que se rompe arroz y solo sabe a la soja. ¿Vale? Pues... Eh... Un buen ejemplo es echar un poco de soja. Y en nigiri, primero dan la vuelta. Coger así. Y... Solo echar parte de pescado. Solo parte de pescado. Y muy poquito. Y comer en un bocado. ¿Vale? A veces hay gente que quiere cortar sushi en dos o comer en dos bocados. Esa es mala educación. En Japón, ¿Vale? Y luego, en caso de maqui, bueno, voy a coger en mano, suele echar muy poquito así y comer. Pues hoy ya está todo. Si os gustan nuestros vídeos, dejadnos vuestros comentarios. Gracias, adiós, bye bye.